Hola que tal fragmentados sean bienvenidos a esta última parte del lore play bueno mejor dicho de lore de mortal shell tuve que hacer una pausa porque ya había leído bastante y la verdad sí me cansé un poco de la vista así que bueno vamos a lo que quedaba pendiente ya habíamos leído la mayor parte de los ítems y nos faltaba adentrarnos en la historia en las diferentes inscripciones que hemos encontrado en templos encontrar esas inscripciones es un poco pesado porque tienes que ir algunas las puedes encontrar al azar pero otras tienes que ir golpeando por aquí por allá y aparecen unas letras unas buenas y unos grabados en fuego no y como tal también tenemos grabados en la parte de abajo y tenemos también lo que nos proporciona digamos el círculo virtuoso el círculo virtuoso específicamente si no me equivoco se refiere sobre todo a lo que es al prisionero y a su hermana pero vamos primero con lo anterior que nos habla de falgrin el prisionero y la hermana tienen que ver más con curiosamente con solomón y cojader primero inscripción el más hambriento de los no nacidos arde ferviente de deseo estas inscripciones son las que encontramos en estas pues como no no son dolmenes son rocas que tienen esa pequeña llama que tienen ahí como un pequeño pequeño altarcito para colocar una vela el más hambriento de los no nacidos arde ferviente de deseo se alza furioso sobre las cabezas de aquellos que se postran a modo de súplica demanda un sacrificio pero jamás podrá saciar su hambre voraz y posiblemente se refiere a nuestro personaje el expósito es un no nacido los que viven tras las murallas de occidiana buscan olvidar su culto es turbulento y reactivo predicen el nacimiento de su salvador y aseguran que ya ha nacido ellos buscan el ascenso y posiblemente su salvador el que ellos pronostican sea se trate del penitente específicamente que aparentemente el prisionero este hombre cuervo que aparentemente formaba parte de esa de esa iglesia descansa dentro de una tumba la más vulnerable de los no nacidos su protección es lo último que puede ofrecerle leal reza porque ella nazca negándose a descansar por más agotadora que sea su guardia y este creo que hace referencia específicamente al primero de los mártir que encontramos en el templo de hielo el viejo prisionero que es el hombre cuervo se sienta contento esperando a los nuevos esperando a pues sí ahora sí que con expósitos como el que nosotros manejamos los no nacidos deben ser recibidos con regalos los que ellos mismos proporcionarán es decir bueno básicamente nuestro a cambio de las glándulas y recibimos un regalo para mejorar nuestro sello pero no es un intercambio particularmente justo a cambio recibirán lealtad inquebrantable el primer mártir el del templo de hielo no ofreció su cuerpo ni su sangre dio mucho más para preservar nuestra fe entregó sus recuerdos todo cuanto había visto y vivido se llevaba sellado ahora en el hielo es el guardián de la glándula mientras se descongela abre la boca y endurece el corazón recibe este don recuerda que vino antes la primera visión fue como un sueño lúcido al entrar en unos grandes aposentos vi una doncella coronada con un cristal de invierno esto lo encontramos en el templo de hielo temble al sentir su mano cernirse sobre mi cuello volví al presente pero el sentimiento de su gélida mano sobre mi garganta permanece allí uniéndonos para siempre aquí nos hablan más que nada de los diferentes cultos que tenemos en falgrín y también las intenciones de el prisionero arrodíate ante la inmaculada pon la palma de la mano sobre la doctrina de la inmortalidad somete tu orgullo y tu vanidad o como tú la llamas tu voluntad este es el primer pecado si no me equivoco esto también es del templo del hielo ellos buscan la inmortalidad a través de la congelación déjate llevar permite que su sabiduría eterna prístina y pura te guíe tu espíritu no aflaqueará si es que ella lo controla o si es ella quien lo controla la recompensa por la lealtad de la servidumbre los dos veces nacidos no necesitan promesas se refiere a los templos de la ascensión están aquí para recibir respuestas al igual que tú pero sólo encontrará silencio y rabia lánzate literalmente al abismo deja que te acoja y te transforme habrá renacido serás una hermana o un hermano un retoño de la invencidad esencialmente nos dice que todos los guardianes que están allí los espadachines de doble arma de doble espada que son como falchón creó sismita sismita no falchón son muy gruesas creo que son falchón bueno los soldados con doble falchón las este guardianas que tienen la que tienen rapier los gigantes guardianes con este el martillo el martillo es un martillo de guerra me falta también los que tienen el martillo largo todos ellos pues aparentemente son esos son renacidos este lugar es el que si nos puede bueno el templo de occidente es el que quizás nos puede indicar que si hay algo auténtico tras esta fe puesto que el mismo templo desafía a ver el templo desafía todas las leyes de la lógica y la razón en qué sentido y también de la bueno de la lógica de la razón y de la ciencia de las leyes de la física primero en la gigantesca cantidad de occidiana que hay allí no puede ser natural o aunque lo fuera el esfuerzo para para grabarla para construir eso es gigantesco así es si nos habla de un pues de una cultura una civilización un imperio gigantesco o fuerzas sobrehumanas no por otro lado vemos que hay fragmentos de occidiana que están flotando literalmente en el cielo y eso que nos conduce hasta la hasta la venerada pues no no puede ser digamos no puede ser natural a menos que esa opción tenga propiedades magnéticas muy extrañas pero si cualquiera que lo vea diría pues aquí hay un dios aquí hay una fuerza sobrenatural y sobrehumana de por medio entonces era más fácil creer en este en este culto que nosotros no digamos tener menos más evidencia y el que de alguna manera quienes se precipitan renacen como estos pues no no sabría cómo explicarlo como tal entonces si es el que quizás aquí tengamos un poco más la clave de los poderes que se encuentran detrás de y bueno a este templo pertenece a solomon ya no recordamos nuestro nombre somos una multitud vaciados y volcados de nuevo en un recipiente con forma humana un espejismo reconfortante hablando del tema de las almas no tus ojos se niegan a reconocer nuestra forma ilimitada pero ni el tiempo ni la forma pueden confinarnos con cada sacramento nuestras dudas aumentan rechazad el consuelo de vuestras creencias hermanos esto suena a solomon cerrad los ojos a la seducción de la razón no podemos comprender a nuestros inescrutables dioses apenas nos conocemos a nosotros mismos decidme que insensato cree que de verdad puede comprender a las veneradas básicamente aquí está justificando la fe diciendo no intentes comprender a dios simplemente se obediente y creen las veneradas que son como otra vez las sacerdotisas son como las intermediarias entre su dios y los y los fieles no pero habría que ver qué tipo de conexión tienen con él si es que incluso el mismo dios existe ahorita que lleguemos a los a los receptáculos nos daremos cuenta de las diferentes visiones acerca de las deidades que tenían estos estos hombres no en su durante su vida una araña trepa cuidadosamente por una hoja de hierba húmeda las tormentas de la transición se iluminan con nuevas perspectivas para quienes están abiertos un aguijón penetra la carne de un guardián no querido un tubo se hincha y se contrae la clama trae consigo nada más que la esperanza de evitar más dolor nos decían que algunos escribían incoherencias esto más bien parecen metáforas acerca de la mortalidad y como acecha la muerte no pájaros que anidan dentro del cráneo destrozado de un niño dos filas de dientes se convierten en una formas escurridizas bailan sin cesar en las retinas un parásito de caparazón duro ingiere el núcleo una rosa y toma su lugar esto hace son metáforas finalmente no esto hace desde luego referencia a el esposito como pues él puede vemos que es el único que puede endurecerse solamente él y jader pueden endurecerse y pues eso es eso es un parásito de caparazón duro porque puede endurecerse y el núcleo una rosa se refiere bueno que toma toma digamos a el alma toma toma el cuerpo pero también adquiere parte de los vestigios que habitan todavía en ese cuerpo y toma el lugar de el antiguo ser que habitaba esa esa coraza un dolor insoportable arrastra quienes lo sienten hacia la oscuridad tazones de porcelana pulida profanados con manchas de sangre y bilis tazones de porcelana profanados con manchas de sangre y bilis esto posiblemente suena a al néctar un gusano partido en dos se convierte en algo nuevo un gusano partido en dos y es como muy es metafórico es como muy simbólico cuál es el término sea posiblemente intenta ocultar e intenta ocultar ciertos fenómenos o ciertos símbolos detrás de esta prosa o quizás poesía si lo leyéramos en el original en el inglés un gusano partido en dos un gusano partido en dos vaya afectado por los males que con esto es más esto es más mundano in rot in rot es el primer jefe el que se encuentra en el templo de de fuego que era un él era simplemente un herrero afectado por los males que consumieron a su familia in rot el último de los no sabemos que el último de los herreros se enfrentó a la inmolación presenció así como tú harás algún día la consagrada y viva llama siempre cambiando siempre alimentándose mientras su forma se deshace en torrentes de ceniza y aquí tenemos las palabras de nuestro del primer mártir porque deben morir grandes hombres grandes héroes mientras que mendigos bandidos y en mundos este vagabundos florecen el cuerpo no es más que el fuego que aviva nuestra alma el cuerpo no es más que el juego que aviva nuestra alma es decir para él era más importante el alma que el cuerpo inflama pasiones y hace que olvidemos nuestra reticencia a la ambición y al sacrificio no más consentir ni dar cobijo a los enfermos tampoco a los débiles hay que purificar la carne no dejar más que cenizas bueno aquí habla esto de no dejar más que cenizas suena al 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 credo de los del templo de las cenizas justamente has sido maldecido desde tu nacimiento recibes una promesa de muerte desde que naces sabes que algún día morirás pero no sabes cuándo será esa es la fragilidad de nuestra carne pero todo es un engaño el regalo de la inmortalidad está a tu alcance en el templo de hielo pero debes estar dispuesto a no sea coger algo usando la fuerza si lo consideras necesario aunque sufra sin cesar no hay éxito no hay premio no hay inmortalidad sin sacrificio hay más hay éxtasis en la agonía cuál la diferencia entre seguir y perseguir estos espectros le siguen los pasos al igual que yo una bestia persiguiendo su propia cola en un gran esquema cósmico esto lo vimos en la parte superior de el templo de obsidiana buscan rellenar la ausencia de sentido en este mundo con oraciones y proclamaciones esta es una crítica que está haciendo solomon a directamente a los a los creyentes no podrían estar más equivocados así que arrasaremos con sus patéticos ritos y rituales sus más deplorables hábitos buscamos bajo los grandes obeliscos y descubre que no existe un único y verdadero propósito sino uno propio de cada individuo vamos a ver la historia de los receptáculos y después el círculo virtuoso finalmente el círculo virtuoso haros es el menos interesante de ellos él es simplemente el vasallo era miembro de una iglesia pero fue emboscado él y su comitiva y su cuerpo fue abandonado extrañamente no porque la armadura podría ser de alguna utilidad vemos que todo traen la espada del mártir no y bueno leamos lo que hemos desbloqueado no es todo dice la paz es inexistente jarros el vasallo en constante guerra en constante lucha tonalidades solamente tengo esta jarros el vasallo los renegados nos señalaron en el templo rechazados por los devotos sus lealtades recaen en aquellos que les ofrecen tar o espíritus hablando de espíritus se refiere a los vestigios se entretienen con payasadas de borrachos o violentas crueldades saben que no deben atacarnos pero nos siguieron a distancia a la espera de poder hacerse con las obras me llevo a me llevo hasta lo más profundo del laberinto de haber sido obra de mil manos no logré escuchar mucho de lo que me dijo hasta que pronunció mi nombre sonriendo perdonó el crimen que estaba a punto de cometer todo estado todo está grabado en piedra me aseguró eran los desvarios de un loco posiblemente él formaba parte del templo de occidiana en silencio el recién nacido se arrastró desde las vísceras de la tierra se refiere en este caso al expósito una criatura demacrada de piel amarilla no del todo inhumana sus manos se agarraron inútilmente a su forma desinflada sus miembros se retorcieron y enroscaron alrededor de ella tal vez en un abrazo vi como algo nadaba en su vientre su carne se desprendió del hueso y se derramó como barro ahogando a los fieles en una mezcla de sangre y tierra el nacimiento y la muerte eran distinguibles tendría que haberme ido buscar un sitio seguro pero me acerqué más mientras las ovaciones de los devotos inundaban mis oídos no pude levantar mi espada no pude matar a la madre y al hijo o sea él seguía las órdenes de la iglesia me di cuenta de que no era locura lo que le consumía sino la más pura verdad sin embargo el oído cauteloso corrompe las palabras honestas y las transforma en mentiras pensé que era un espío y lo maté como si no podría saber tanto sobre mí él mismo marcó su propio destino quizás es que son bastantes vestigios los que debo conseguir para activar el resto de las de los de la historia de jarros pero no es el más interesante vamos ahora con este otro de ellos primero bueno solomon es el que nos ofrece información más completa heredrín formaba creo que parte del culto de los del templo de hielo y tiene el acólito no sé por como el hecho de que está así que de carece de piel sabemos que él estaba estaba enfermo y que el tar aminoraba la sensación de dolor pero posiblemente también era un edicto al tar creo que él es del templo de fuego comenzaremos con él la moralidad está en los ojos de quien lo observa es decir la moralidad es subjetiva es el más depravado de todos bueno depravado pero es cínico en el sentido de que acepta lo que es no pero dijera una verdad más aterradora que cualquier otra aquellos que la vislumbraban no contemplaban nada más aterrador que la total falta de significado una delgada línea entre la existencia y la no existencia sin nada de por medio él formaba parte del culto pero al final aparentemente se dio cuenta de que pues eran creencias vacías no de que el poder que proveía el néctar era solamente el poder de la misma fe digamos absorbida y concentrada por parte de las veneradas y que sus promesas de inmortalidad y todo pues eran vanas de que no había realmente una deidad de fondo que solamente eran eran su fe y las visiones que ellos tenían gracias al consumo del néctar pues eran producto de sus mismas ensoñaciones pero no era una revelación divina comenzamos por la derecha mientras el humo nublaba mi vista y las lágrimas brotaban de mis ojos el mundo mismo ardía con fuerza sin embargo debajo de todo eso no había nada ni monstruos ni dioses sólo el olvido los juegos consagrados mostraron cenizas y sombras pero me esforcé por ver más tengo la certeza de que estos sabios prometieron mucho más que la aniquilación total se dio cuenta de que la muerte por las llamas solamente era eso el final y aparentemente él huyó del templo porque no le había sentido escondí mi rostro desfigurado bajo mi capucha y me escabullí recordemos que en este templo ellos se este se conflagraban se prendían fuego se lastimaban con carbones por eso ocultaban sus heridas y su cuerpo mancillado debajo de vendajes parecían leprosos estaba delirando cuando llegué al asiento del infinito a él ascendió ok ok él lo llevaron después al templo del infinito que es el templo de obsidiana esta alma bondadosa entre los querubines y los maestros sin rostro no fue más que un sueño me recibió sin vacilar y me ofreció comida y agua había estado mi garganta siempre tan seca él nos va a quedar claro que era un adicto al tar en las noches frías aún sigo buscándola posiblemente la venerada pero lo único que queda de ella es su eco yo su figura puede escuchar su voz sonando en mi cabeza no he probado el tar en días ella me insta a volver ese maldito santuario darán la bienvenida a un pupilo perdido estoy irreconocible un demonio o tal vez un fantasma acechando esta casa vacía pero no soy indigno de recibir lástima al menos por ahora un mercader se atrevió a hablarme y el único que me conocemos es el que está en la cima de la torre del del pantano era un tipo espantoso bueno dependiendo pero podría decirse que es un alma gemela mencionó una especie de colonia donde podrían curarme de mi desgracia pero no dijo el precio la adicción al tar le bueno él tenía una enfermedad y el tar le disminuía los dolores pero también agravaba la enfermedad y le causaba alucinaciones entonces dijo sabes que posiblemente allí en el templo de la ascensión en el templo de occiana puedan curarte dos inviernos es el tiempo de vida que el médico afirmó que me quedaba la enfermedad le corre lo me corre en los ojos me separa la carne de los dedos de las manos y de los pies posiblemente tiene al lepra se mete más y más profundamente mis huesos cada día que pasa incluso mi propia familia mira hacia otro lado pero nos damos cuenta de que antes de que esto estuviera como está pues era un lugar más normal había familias había hogares había gente no no que ahora solamente hay pues fieles y vagabundos este que habitan el el pantano en lo salvaje en el pantano olvidamos nuestras enseñanzas y caímos en manos de los renegados mezclaron gotas de tar con espíritus fangosos y no hicieron promesas de salvación es decir mezclaron tar con vestigios y recordamos que los vestigios te hacen recordar cosas de sus dueños o sea si te hacían pues es que no era una no era una alucinación como tal sino era recordar algo era una ensoñación era recordar fragmentos de las vidas pasadas vivimos con ansias tambaleándonos de un campamento a otro nos envolvimos en una cúpula animal disfrutando como salvajes cuando él escapó del templo se fue a vivir básicamente con los con los vagabundos y no le importó estaba enfermo pero disfrutaba disfrutaba esta adicción y este consumo que hacía del tar y de los vestigios con el tar palpitando en mi estómago puedo verla con toda claridad cada movimiento crea una sucesión de copias se separan de ella moviéndose a su antojo algunas chocan y se unen mientras que otras se separan formando a otras nuevas un reflejo de un reflejo que se extiende desde ella el nexo pero que a la vez es indistinguible posiblemente se refiera a la venerada y sus múltiples más que encarnaciones manifestaciones recordemos que la venerada particularmente del templo de la ascensión es gigantesca o es aparenta ser y nos faltan un par robamos a esos ladrones no había suficiente tar para todos se desperdició en ellos sabíamos cuál era su verdadero potencial el tar como tal por qué diluirlo sin embargo fuimos castigados de todas formas con el tiempo mi horrible cara comenzó a despegarse su forma se desvaneció en la niebla en algo atrapado entre reinos el pupilo llevó el cuchillo ceremonial a su muñeca rasgó la carne del hueso desollándose a sí mismo un gemido escapó de sus labios mientras la angustia y el placer se entremezclaban libremente los sabios aceptaron esta ofrenda arrojando su sangriento regalo a las llamas era una locura sí pero su sacrificio fue hermoso sólo las veneradas podían inspirar a un hombre auto infligirse tal sufrimiento y aquí les digo posiblemente él venía inicialmente del templo de fuego y luego eventualmente llegó al templo de la ascensión o al templo de obsidiana el oblato metió una mano en las brasas y las llamas saltaron a su tacto recuperando sus ennegrecidos dedos las llamas dibujó un signo de ceniza bajo mis ojos el hollín ardía en mis mejillas aumentando su calor con cada palabra de purificación y esto es lo que tenemos esencialmente él era un acolito del templo de las llamas del templo de ceniza pero fue expulsado se dio cuenta de que aquello no aquello era falso entonces se largó vivió en el pantano un tiempo aunque estaba enfermo y su familia no lo reconocía tenía lepra o algo parecido se volvió adicto al altar y eventualmente el mercader le dijo que sabes que a lo mejor hay una cura para tu enfermedad en el templo de la ascensión pero no le dijo el precio y posiblemente lo que pasó con él fue que se precipitó se precipitó como este aunque encontramos su cadáver cerca de otro de los templos donde encontramos su cadáver cerca del templo de del hielo por cierto entonces no sabemos qué pasó si se escapó nuevamente o si o si se transformó en no no parece que se haya transformado en otro de los de los guardianes que están allí entonces bueno esta es la historia de tier tier el acólito un miembro del templo de la ceniza que escapó allí y eventualmente llegó al templo de la de la ascensión pero no sabemos qué pasó después de ello encontró la muerte finalmente eso sí y para aparentemente no ascendió bueno definitivamente no ascendió o sea el ascenso es un decir se precipitan y terminan convirtiéndose en algo nuevo vamos con eredrin el venerable que si no me equivoco él corresponde al templo de la inmortalidad el templo de hielo la vida es sufrimiento claro bueno ellos tenían que sufrir el hielo y la búsqueda de la inmortalidad era a través de la congelación la bat que era el nombre que le daban a estos ministros prometió el final de las guerras y el sufrimiento humano las promesas que todos estaban desesperados por escuchar yo entre ellos pues he sufrido en enorme medida taché mi nombre de su libro y prometí seguir la doctrina de la inmortalidad mi armadura chocó contra el hielo al arrodillarme ante ellos y me pregunté si alguna vez merecería tal honor el honor de la inmortalidad dicen que más allá del hielo perdura el antiguo mundo un mundo pues más pacífico un mundo idealizado finalmente no un mundo más pacífico un mundo lleno de abundancia sin guerra sin dolor las guerras las hambrunas y el sufrimiento no existen la paz eterna aguarda protegida por su inquebrantable soberanía un linaje que abarca siglos por qué no debería ser uno de los privilegiados que a través de este rito de la inmortalidad llegase a tal mundo vamos con las runas pequeñas no merezco la absolución pero aún así la busco nuestra venerable orden ha masacrado a cientos a cientos de personas y para qué para que el magistrado pudiera volver a trazar las fronteras de nuestro reino para extender su reino para reclamar la victoria a su enemigo mal equipado sobre niños que apenas alcanzan a levantar sus espadas él era un soldado y un gran soldado y pues se sentía culpable de masacrar a otros guerreros menos pues ahora sí que muy inferiores a él los títulos y los elogios son poco consuelo ningún bálsamo puede curar mis manos temblorosas ni estos sueños inquietantes mis hermanos hablan de redención de otro camino un camino inmaculado anunciando anunciado por los santos mi visión se nubló y se volvió opaca todo se tornó blanco dejando atrás solo un vago recuerdo sentí manos guiándome llevándome lejos algo afilado se deslizó bajo las placas de mi armadura luché con fuerza pero mis miembros se hicieron cada vez más pesados al penetrarme el frío me tambaleé y caí mis garras buscaban las fisuras entre carne y acero posiblemente que ahí fue cuando lo asesinaron para darle la muerte gloriosa que buscó bueno darle la muerte el castigo vamos a seguir leyendo sus percepciones las almas empobrecidas esperaban el juicio sus cabezas inclinadas sus labios recitando el salmo del mártir mi espada se cernió sobre el primer cuello pero el hueso y el tendón se mantuvieron firmes tras el segundo golpe los devotos que quedaron huyeron hacia la oscuridad aquí nos habla de que ellos ejecutaban a los devotos ahora sí que con la espada para darles la inmortalidad esencialmente los asesinaban y los congelaban lo cual es espantoso como se pueden dar cuenta y posiblemente fue lo que él también hicieron aunque no con una decapitación esperé mientras Labate se postraba ante el altar algo se movió se movió una sombra se apareció en el borde de mi visión que iré a la cabeza pero solo encontré otro rincón de la caverna vacía el viento se levantó y Labate alzó la cabeza los mártires están aquí, prometió la belleza de la devoción comienza con la escisión con la separación de la duda hay que tener fe, no hay que dudar es la verdadera libertad, la fe ciega sin la carga de los miedos de las criaturas inferiores te libera de la culpa y la vergüenza te enseña a no cuestionar lo que te ordenan los sufrimientos de los vivos son innecesarios cuando nos espera la ascensión pues él esperaba ascender pero a través de la inmortalidad y llegar a un mundo mejor y decía que para eso era necesario hacer cuanto sacrificio se les exigiera los enfermos deben ser retirados de nuestras filas muy espartano el veneno de la disidencia y la fragilidad de la carne no tienen cabida en nuestro santuario es un pequeño precio por la unidad pero estoy seguro de que irán voluntariamente hacia la muerte si no, les seré de ayuda es decir, los decapitarás serás el verdugo los guardias me capturaron por la mañana él no me resistí Labate proclamó que yo era impuro este es el que va relacionado con este y no apto para la inmortalidad pero no pude concentrarme en el verdicto bajo la sombra de la inmaculada en este caso de la venerada no sentí ningún dolor me llené de orgullo mientras mis ojos contemplaban su inescrutable forma recordemos que en este caso la inmaculada se encontraba en la parte superior de bueno, al fondo de su santuario había una grieta que dejaba entrar aire y en la cima de esa grieta estaba la inmaculada no se podía acceder a ella fácilmente me llené de orgullo mientras mis ojos contemplaban su inescrutable forma ella era el último resquicio una gracia incuestionable perdida hace eones hace muchísimo tiempo nos hablan de que pues si, es un reino decadente que buscaba extenderse pero que realmente ellos no buscaban la gloria o la salvación en esta vida sino en la inmortalidad otorgada por él por la congelación los ritos sagrados permanecen vetados para mí soy indigno del venerado Néctar vaya, ni siquiera a Néctar le entregaban pero demostré mi valía pero demostré mi valía estas ratas que se quejan se inclinan y raspan jamás serán consagradas no tienen ni la voluntad ni la fuerza para aceptar la doctrina de la inmortalidad y pues si, bueno Eredrin era un fanático religioso que hizo todo lo que le pedían pero eventualmente lo consideraron indigno y pues fue asesinado ese fue su final no hay mucho que contar o sea, no consiguió la gracia que él esperaba luego tenemos a dos personajes interesantes Solomon el erudito y Hader el libertador Solomon es el que estuvo más cercano a la verdad y Hader aparentemente es el rebelde vamos a leer a Solomon y luego a Hader y después sus respectivas por cierto efiges que nos hablarán un poco más acerca de ellos Solomon el erudito quien estaba en el templo de Oxidiana y profundizó en los misterios quizás demasiado posiblemente por eso encontró la muerte no es un dios porque los dioses no existen él se acercó a que porque sabes que las veneradas no son dioses o sea, ellas no son deidades y aquellos dioses que decimos adorar no existen como tal todo es producto de nosotros mismos o sea, Dios no existe el hombre lo ha inventado Solomon el erudito la existencia es un tema curioso comenzamos fuerte el mayor triunfo del universo claro, es el universo tomando conciencia y dándose cuenta de su propia existencia un regalo desperdiciado un regalo desperdiciado no pienso cometer los mismos errores que mi hermano cuando llegue el momento intentaré contenerme posiblemente su hermano posiblemente su hermano sea el prisionero ahorita lo veremos más adelante las caras del infinito están grabadas en piedra apiladas en columnas interminables cuidado, el peso inestable de tal conocimiento podría aplastar un hombre imprudente si se apresurara a coger una tabla es metafórico y literalmente o sea, son tablas de obsidiana si intentas coger una y se te resbalan encima te pueden matar son pesadísimas pero, también dice que esa gran cantidad de conocimiento puede enloquecer a confundir y enloquecer a cualquier hombre aunque te escondas detrás de esa máscara recordemos que ellos se vendaban los ojos te conozco mucho mejor de lo que pude conocerle a él posiblemente se refiere a su hermano me has mostrado un segundo camino ¿has oído? has conseguido encender en mí la esperanza y creo que se refiere a Hadern un pequeño hilo que va oscilando pero que quizás se haga realidad estaba a tu lado, hermano presencié con horror como exhalabas tu último suspiro y todo por ese maldito cáliz envenenado o posiblemente no fuera el hombre cuervo sino otra persona que este consumió demasiado néctar pero el néctar también puede ser venenoso y murió seguí el camino antaño dibujado por aquellos que se convertirán en hermanas y hermanos recordemos que ellos ascendían literalmente al templo de Oxidiana y luego después de haber estudiado y consagrado se precipitaban al vacío y se convertían en esos en esos soldados ¿no? en otra vez los de los martillos las de las espadas las de los arc no ballestas etcétera etcétera siendo testigo de la convergencia del pasado y el presente no sabía que estaba ahí observe desde otro lugar esperando a nacer no podemos desafiar al destino solo cumplirlo aparentemente esto lo había leído en alguna parte pero aparentemente solomon sabía cuándo iba a morir y cómo iba a morir entonces lo aceptó con calma y decidió vivir de la forma más intensa posible y adquiriendo todo el conocimiento posible ha sido elegido como yo hermano al igual que el no nacido en este caso el expósito ordenado por el infinito algún día lo comprenderás en la muerte encontraré un nuevo propósito y serás tú retorcido y malévolo el que ilumine mi camino es decir solomon es muy interesante porque él sabía que iba a morir pero también sabía que eventualmente iba a llegar el expósito iba a llegar este parásito este psíquico e iba a habitar su cuerpo e iba a dar continuidad a su obra e iba a culminar lo que él estaba buscando el conocimiento que él estaba buscando y ahorita hablaremos del final del juego justamente vamos a seguir leyendo y hablemos de esto ¿no? ¿cómo puede ser esta una historia de un hombre con mi nombre? tiene las mismas cicatrices comparte los mismos deseos y hasta encuentra la misma tabla puede llamarse historia si está escrita por un ser que ve el futuro con la misma facilidad que el pasado ¿qué ocurrió aquí? solomon encontró una tabla en la que encontraba su historia en la que bueno pudo leer su propia historia pudo leer su muerte pudo leer su destino entonces decía ¿cómo es posible que alguien haya escrito mi futuro? o sea ¿cómo es posible que alguien porque pareciera que era su propia letra parecía que él mismo la había escrito pero ¿cómo es posible que alguien que no era él lo escribiese? este es una especie de ciclo que se repite es decir solomon vio su futuro vio su muerte pero también vio lo que vendría después de la muerte y aparentemente fue escrita por alguien que fue él en un pasado entonces aquí fue donde empezó a entrever este eterno ciclo que al que están condenados los pues sí los hijos de Fallgrim básicamente me advertiste que no fuera como si supieras lo que encontré entre las multitudes si eso fuera cierto ¿por qué molestarse con un gesto tan inútil? está en nuestra naturaleza lamentarnos por el inalterable rumbo del destino se le advirtieron que en el templo de la ascensión iba a encontrar la muerte y también la muerte y la locura pero dice si ese es mi destino ¿por qué voy a huir de ello? la vista es una carga mi querido hermano recordemos que ellos se tapaban los ojos para no ahora sí que no 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 es a ver no era ser no era no consumirse por el por el vacío por aquel infinita aparentemente caída desde las desde las alturas sino más bien para no ser seducidos por este para no ser tentados y perderse en él no se culpo por dejar este imperio de aduladores y charlatanes me temo que nuestros conocimientos son sólo un privilegio otorgado por nuestro silencio cada descubrimiento proporciona a nuestros amos más cadenas y quienes son sus amos pues aparentemente los líderes religiosos sería irrisorio si no fuera tan lamentable las llamadas videntes usan íconos y artilugios que no entienden defienden leyes que ignoran a su antojo y aún así consiguieron desenterrar una tabla como jamás había visto antes esto es lo que has descubierto la promesa de lo desconocido es decir aquí cuestiona a las sacerdotisas cuestiona a los devotos de que dicen dicen cosas que no comprenden del todo obedecen leyes que ellas no ellas no ignoran o sea que también ellas pervierten que no saben quienes las escribieron pero las siguen pero también las pervierten cuando es necesario y que utilizan artilugios utilizan tecnología utilizan magia que ellas no conocen pero saben usar ¿no? entonces se da cuenta de que gran parte de esta fe es una pues es una farsa y sin embargo aún dentro de todo en estas tablillas existe cierto conocimiento existe cierta sí existe algo desconocido por la humanidad que a lo mejor no cualquiera podría afrontar y en este caso él lo que encontró fue su propio destino su propio futuro y más allá de su propia muerte sé que me estás esperando mi agresor he leído sobre cómo te cernirá sobre mí no podré detenerte a tiempo pero lo voy a intentar solo sé que no te culpo no puedo aferrarme a este cuerpo cuando otro lo necesitará mucho más somos una sola existencia dividida por las mareas del tiempo y unidos por la muerte es decir él sabía quién lo iba a matar y cómo iba a ocurrir y no lo culpará porque él sabía que el expósito tendría que ocupar su cuerpo y que ambos son uno en ese sentido él estaba agradecido de esto y lo aceptó sin problemas y bueno y pues este es Solomon el erudito vamos a conocer un poco más de él de hecho vamos directamente a él pero con el compendio y para eso vamos a leer primero las dónde están moneda experiencia uso limitado uso ilimitado él vamos a leer los chales no no es este dónde está dónde está ah estaba arriba creo aquí está en las efijes la efija de jarros jarros encarna la arrogancia él era un sirviente de la iglesia consumido por su propósito se sumergió de cabeza en un sórdido templo posiblemente en el de la ascensión pero ningún título de honor podría servir como sustituto de la convicción y allí encontró su muerte punto luego ya leímos vamos a leer a Eredrin y a Tiel Tiel el antiguo el acólito esta réplica de Tiel resuena con desesperada esperanza la promesa de su propia muerte ofreció una nueva sensación de liberación encontró consuelo en la compañía de los pobres y los afligidos él encontró consuelo en pues ahora sí que convivir con los vagabundos con los renegados con los outsiders que habitan aquí el pantano Eredrin el semblante soletne de Eredrin el más fanático religioso etsuda arrepentimiento toda su fe, toda su obediencia no fue suficiente para obtener la inmortalidad bajo la mirada de los mártires congelados no encontró nada más que un juicio silencioso quizás para algunos la servidumbre no es tan distinta a la paz y tenemos a Solomon la silueta de un erudito absorto en su estudio la figura brilla por su ambición e intelecto Solomon recibió gran reconocimiento por sus estudios pero al final descubrió que su búsqueda solo generaba más preguntas sin embargo una línea muy fina divide la obsesión del propósito y esto nos lleva déjenme ver si puedo no, tengo que descender manualmente esto nos lleva al círculo virtuoso la puerta hay muchas puertas como esta repartidas por todo Falgrin y más allá Hadern las construyó para poner a prueba y recompensar a los devotos seremos dignos nosotros también se refiere a las puertas rúnicas se dice que Hadern las construyó para que los devotos otros como el expósito entraran a ella y vieran si eran pues sí dignos de pues obtener el conocimiento no recuerdas nada se refiere al expósito no recuerdas nada nuestro violencia nuestro violento nacimiento a Solomon Hadern nada entonces yo te pondré al día pero este no es el expósito esto lo lee el expósito pero parece que quien se le está diciendo es la mujer cuervo que está grabada en piedra se le está diciendo a su hermano dice que la puerta rúnica fue construida por Hadern y este y su hermano ella está relacionada con Solomon y con Hadern nada más y le está hablando a su hermano que es el prisionero mientras dormías mientras el prisionero que bueno me vio nectar purificado y se volvió loco y se deformó y se volvió loco mientras dormías yo me volví cada vez más débil Hadern no podía ayudarme pero un hombre sabio me cuidó y me devolvió la salud Solomon él construyó esta torre la torre del del pantano para mantenernos a salvo creía que podíamos ascender convertirnos en algo mejor o incluso redimir a quienes nos veneraban él no tenía miedo de lo que somos tú y yo recuerdo escuchar a Solomon despotricar una noche no era una de sus rabietas habituales no, estaba bastante lúcido la rabia lo iluminaba hablaba de las otras simientes desperdiciadas en manos de Hadern simientes se refiere a otros expositos aparentemente la mujer cuervo y el hombre cuervo son expositos como nosotros pero con otro aspecto físico al parecer Hadern había dejado que se marchitaran sin darles uso pero entonces Solomon tuvo una epifanía se dio cuenta de que aún podían servir para algo si él las encontraba yo podía restablecerme e incluso ascender qué pasaría si tú encontrase esos congéneres no nacidos que son las semillas acabarías el trabajo de Solomon es decir, lograrían el ascenso Solomon antes de descubrir su propia muerte antes de descubrir toda la verdad acerca de ese mundo pues estaba buscando la ascensión como muchos de los que habitaban allí en en Falgrin, ¿no? muchos buscaban la comunión con su dios otros buscaban llegar a un mundo mejor como el caso de este de Edadrin que pensaba que había un mundo como el del pasado sin violencia, sin guerra, sin hambre, sin injusticias entonces, casi todos buscaban pues ya fuera huir de ese o a ver, buscaban huir a través de las drogas de la adicción, de diferentes placeres del entorno tan miserable en que se encontraban o trascender un plano superior ¿Te acuerdas de madre? aquí viene una parte muy sórdida yo no, recuerdo los golpes recuerdo ahogarme en el barro aquella hoja parecida a una aguja y el caballero que la portaba posiblemente sea Jarros del quien habla él nos extrajo del vientre de madre la asesinó tal cual a su madre y extrajo a ambos ¿qué le hizo detenerse? a saber pero primero me sacó a mí, luego a ti y nos llevó con Hadern y dejó morir a madre solo espero que algo horrible le ocurriera a aquel caballero y sí, aparentemente, pues Jarros encontró la muerte en la mano de unos vagabundos, ¿no? ¿para qué llevaría este par de criaturas con Hadern? posiblemente estos dos expositos estas simientes pues bueno, Hadern las quería para algo vamos a ver para qué las quería ¿qué vería Solomon en mí? en nosotros a veces era afectuoso y solía leer estas tablas todavía oigo aquellos golpes sordos cuando caían mientras él las ordenaba esas gigantescas tablas de obsidiana no siempre entendía lo que decía pero sí que lo escuchaba pero sí que lo escuchaba así le hacía caso a lo que él decía Solomon le contó muchas historias pero había una que era mi favorita el origen decía que nuestra gente cayó de los cielos en carros dorados arrastrados por fuego y rayos o sea, como ángeles caídos y en sus ruinas incandescentes Hadern encontró las primeras semillas del infinito él no sabía lo que eran sólo que había que venerarlas por supuesto con el tiempo acabó cambiando de opinión aparentemente tanto tanto el expositos como las veneradas comparten algo en común y estas semillas del infinito posiblemente sean las veneradas aquellas mujeres que pueden convertirse en veneradas que pueden producir el néctar a través de sus glándulas pero que primero tienen que renunciar a su nombre a su humanidad pues y convertirse en algo más ya veremos que de hecho ambas tanto el expositos como las veneradas pueden acceder a cierta inmortalidad la cerradura y la llave alguna vez te has preguntado que somos Solomon decía que hay algo en nosotros que inicia nuestra metamorfosis pero más que eso yo creo que él quería ser como nosotros quería transformarse a sí mismo y transformar a su hermano a la humanidad hablaba de la evolución emparentada decía que yo era la cerradura y la llave yo no lo tenía tan claro pero ahora sí lo creo en este caso el expositos es la llave y la inmaculada la venerada era la puerta era la cerradura pues es decir finalmente la venerada esta jeneza es la que le otorga le permite acceder a los recuerdos de los receptáculos y también la que le va otorgando poder le va otorgando diferentes cosas y finalmente a través de la obtención de todas las glándulas y el combate contra el el penitente es que bueno el prisionero es que el expositos logra trascender un plano pero te das cuenta de que es un engaño porque solamente es un ciclo sin fin por eso se llama el círculo virtuoso o sea es inmortal porque aunque se ha asesinado su cuerpo regresa a jeneza y aunque cumpla su misión él eventualmente regresará al falgrin entonces está en un círculo infinito sabes al principio tenía celos de ti ya sé cómo suena eso pero yo creía que era el ojito derecho de Hadern yo creí que eras el ojito derecho de Hadern siempre te vigilaba mientras dormitabas eras un niño tranquilo por así decirlo pero incluso cuando vagabas entre sueños debiste pensar en él oírle rezar soñar con él soñaría él también contigo la traición aquel día cuando Hadern nos traicionó no nos lo esperábamos yo sentí que algo se quebraba bajo la torre en las profundidades las piedras temblaban y se desmoronaban luego oí voces y gritos a mi alrededor algunos huían mientras Solomon rogaba y suplicaba pero Hadern se llevó el ataque siento que empiezo a entenderte no sé cómo pero creo que parte de Hadern está en ti al igual que yo estoy en estas piedras encerrada básicamente y ellas están en mí porque si no eres tan humano tan parecido a él quizás por eso te perdonó la vida y se compadece de mí aparentemente había más como ellos como estos hombres cuervo pero se los llevó Hadern y posiblemente de ahí surgen los surge el exposito con qué propósito no lo sabemos pero ahora vamos a enterarnos lo que nos interesa aquí saber es que Solomon los conocía los apoyó conocía Hadern pero se separaron y eventualmente Solomon conoció su futuro su futuro su muerte y su renacimiento a través del exposito a través de una de estas simientes vamos con el último receptáculo que sería Hadern y esta es la última parte Hadern el libertador aquel que intenta que escapemos de pues ahora sí que del ciclo que escapemos de Fallgrin veamos qué logró la perseverancia es el antídoto frente al nilismo él veía la vacuidad de la existencia y de este ciclo sin fin pero él perseveró y buscó un escape de formas bastante radicales ciertamente dice encontré las simientes contorsionándose en la tierra si se contorsionaban eran como estos gusanos recordemos que dicen que un gusano cortado en dos podía renacer en algo diferente al cogerlas se retorcieron desesperadamente en la palma de mi mano su piel se motió y se secó como hojas muertas antes de caer estas criaturas se volvieron blandas y carnosas arrogadas como mis propias manos y florecieron hasta convertirse en algo extraño y a la vez familiar es decir se convirtieron en estos especie de hombres cuervos comenzamos con los de abajo lo divino no es algo que nosotros debamos extraer y consumir es decir el poder de la fe acumulado en las glándulas acumulado en las veneradas procesado a través de sus glándulas en néctar no es algo que ellos deban extraer y consumir haber intentó advertir a los demás pero sus cuerpos y sus mentes ya estaban trastornadas a causa de este acto tan blasfemo él no era tan ateo como lo era solomon pero si veía que esta este néctar pues los corrompía no los volvía dependientes básicamente eran drogas eran alucinógenos alucinógenos de carácter natural pero y producto de la fe pero finalmente drogas esencialmente su locura y su odio se vislumbra ahora incluso en las veneradas todos están perdidos beben abundantemente y olvidan sus nombres y sus propósitos y sus creencias son sustituidas por mentiras solo quedas tú el no nacido solo quedas tú el recordemos que jaden es como nuestro guía y nuestro maestro solo quedamos nosotros el exposito prepárate porque voy a ponerte a prueba tal y como me temía solomon está perdido su mirada sigue desviándose hacia ella la deformada hacia la hacia la mujer cuervo la observa con una esperanza enajenada y yo ya puedo ver el efecto que provoca en ella en cierto modo estas criaturas están indefensas nuestros instintos nuestros recuerdos e incluso nuestro aspecto se convierten en los suyos con el tiempo pero ellas también nos influyen a nosotros en un ciclo que se renueva eternamente es decir estas simientes estos gusanos que se convierten en aves también bueno se pueden convertir en el exposito y jaden se da cuenta de que solomon sabe que el exposito lo va a utilizar a él eventualmente para intentar ascender para trascender este ciclo sin fin pero jaden sabe que ellos están están encerrados en un ciclo interminable y es un poquito más aunque él está determinado es un poco más milista él está como más frustrado pero espera digamos que ambos están confabulando ambos buscan lograrlo solomon a través de el exposito en la esperanza de un renacimiento y jaden digamos que es el que toma tal exposito y lo guía hacia la misión que solomon está esperando cumplir a través de del exposito mismo y toda su fe se deposita en el exposito como tal me están marcando un segundo por favor bueno tuve que hacer una pequeña interrupción ya estamos aquí de vuelta entonces solomon y jaden se conocían solomon eventualmente descubriría que iba a morir y cómo iba a morir y sin embargo que el exposito iba a tomar su cuerpo e iba a cumplir esta misión como de intentar ascender jader por su parte pensaba que solomon estaba perdido y él sin embargo también tenía la fe en que estas simientes que este exposito podría cumplir esta misión de salir del eterno ciclo en el que estaban ellos atrapados he vuelto a ver al soñador me encontró en los bajíos tenebrosos pero esta vez fue diferente rasgó la piel de mi cuerpo y se vistió con mi carne como si una cota de mayas se tratase es decir también jader vio que el exposito iba a eventualmente ocupar su cuerpo cuando desperté él dormía como siempre hacía bajo su hermana y aquí está hablando de la de los hermanos cuervo no de los de las simientes pero yo podía sentir que algo había cambiado dentro de mí no sé cómo explicarlo pero 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 tengo que marcharme voy a cambiar acá encontré al sacerdote no 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 él se marchó mmm es que no están en orden lo vi por primera vez en una pesadilla bajo nuestros pies nadaba una figura oscura y aún así no nos hundimos estas famosas pues como ballenas por llamarlo de alguna manera nuestras espadas se cruzaron él vio cuando estaba entrenando al exposito pero yo tenía la sensación de que todo aquello ya había ocurrido y volvería a ocurrir y volvería a ocurrir cuando desperté la escamosa simiente se había desvanecido para volver únicamente en mis sueños sin duda nos habían enviado estas criaturas con algún propósito mayor a las simientes a estos hombres cuervo a estas que eventualmente se podrían convertir en el exposito sus cuerpos sagrados se adaptan a nuestro mundo a una velocidad pasmosa y de alguna manera siento que yo también he cambiado pero vi el terror en los ojos de mi gente ellos no entienden esta bendita armonía solo la subyugación y la esclavitud es decir Hadern criticaba a los fanáticos que veneraban a las veneradas que estaban en los templos las simientes siguieron creciendo estas larvas, estos gusanos no hay palabra para referirse a tales aberraciones las enjaulé pero los crueles barrotes únicamente las animaron a hacerse fuertes y cavernosas hasta que se liberaron de sus cadenas de sus formas nebulosas emergieron miembros e incluso rostros de ojos suplicantes luego sabemos que se fue entonces aquí llegamos encontré al sacerdote en un mísero templo y le expliqué que me enviaba a su diosa por supuesto ella se había mostrado indiferente hasta que le mostré a aquella criatura tan imposible y exquisita a la vez a la simiente como podía aquello no ser de origen divino la veneró a sus pies e hicimos un trato ellas se enterrarían en las entrañas de la tierra y aguardarían la liberación esto nos revela que la hermana Genesa habían cuatro templos del cuarto no sabemos nada pero la hermana Genesa estaba en uno de los templos y Hadern se presentó ante ella con una de las simientes y la convenció de que formaba parte de un plan divino entonces ella se resguardó en las entrañas de la tierra esperando a que el Exposito emergiera que es básicamente lo que pasa cuando sale de esa caverna y pues es su compañera básicamente renuncia a la misión de ser una venerada para apoyar a este Exposito que lo que buscan es salir del ciclo ahora sí el Maestro de la Forja escucha con gran atención él también sabe que no podemos contener esta simiente con nuestras rudimentarias herramientas así que hemos llegado a un acuerdo yo le traeré hierro y él construyó una terrorífica jaula un laberinto que será más peligroso con cada añadido solo espero que eso mantenga raya a mi odiosa gente esto ya lo leímos esto ya lo leímos y esto es lo último creo ya yo no había previsto el éxito del arquitecto la muchedumbre clamorosa exigía entrar en ese templo tan imposible me abrí paso entre ellos y lo encontré ataviado con unos llamativos ropajes unas gotitas carmesis le chorreban por la barbilla mientras bebía de un recargado cáliz le hice frente pero el gentío no me permitió alzar la mano contra la fuente del néctar y posiblemente esto fue la muerte de Hader así encontró la muerte finalmente después de haber construido en conjunto con él con el maestro de la forja ellos no, a ver él encontró el maestro forjador para construir el laberinto aquí lo que no me queda claro supongo que construyó en el templo de las llamas para mantener afuera a su gente, al pueblo sin embargo se dio cuenta de que el sacerdote se corrompió se dio cuenta de que el sacerdote se corrompió intentó hacerle frente pero la gente lo detuvo y allí fue donde como ellos eran adictos al néctar lo detuvieron y lo asesinaron así encontró su final y sin embargo él en las profundidades ha entrenado al al exposito y sabe que eventualmente él cumplirá este destino de terminar el ciclo y esto es todo lo que tenemos ahora bueno, tenemos que hablar de tenemos que hablar en todo caso de por allá se encuentra por allá se encuentra la torre del bosque y en la torre del bosque se encuentra encerrado el prisionero el prisionero también ha tenido visiones gracias al néctar y el prisionero cree considera perdón estaba revisando algo el prisionero cree considera que él consumiendo el néctar divino está destinado a ser el que ascenderá finalmente también es una simiente como lo es el exposito sin embargo está equivocado y esas visiones que ha tenido en donde se sueña como el ascendido el que trasciende este mundo no son no son no es el destino de él es el destino del exposito el exposito que ocupó las carnes de Solomon el exposito que fue ahora sí que recuperado entrenado y guiado por Hadern el exposito que la hermana Genesa renunció a su templo renunció a ser venerada y le sirvió y lo apoyó para llegar a ese punto para poder conseguir las tres glándulas extraerla de los templos y buscar escapar del ciclo pero escapar del ciclo es imposible ya nos dimos cuenta de ello una vez que logramos ascender retornamos reencarnamos en este mundo y tenemos que repetirlo todo entonces ante ahora sí que ante la vacuidad de ese propósito solamente hay una salida que es aceptar el eterno ciclo y intentar vivir felices y en armonía en este mundo decadente porque a menos que haya un Mortal Shell 2 es un ciclo que se repite como en Dark Souls así que bueno vamos a dar final a esta historia de la mejor forma posible y sin embargo bueno nos enteramos de que este néctar que es producto los dioses no existen evidentemente en este mundo son invención de los de los hombres las veneradas son mujeres que tienen la capacidad de procesar digamos la fe la adoración y las almas hasta cierto punto de los creyentes convertirlos en néctar que da estas visiones estas alucinaciones y se convierte básicamente en una droga en una droga que les da pues la sensación de estar conectados con lo divino y con la que pueden ver a sus dioses y lo que quieran pero es un engaño es un sistema ¿por qué veneran estos dioses? porque bueno intentan huir de este de este reino que consideran decadente y sin sentido en el pasado existieron existió una civilización existió un rey existían por ejemplo animales aquí en el bosque que se podían cazar existió tecnología y existían otros reinos pero ya nada de eso queda y ante la ruina pues intentan huir de ella o trascender un plano superior y sin embargo es una falsa ilusión puesto de que están condenados igual que la hermana Genesa igual que el esposito al eterno retorno y esa esencialmente es la historia de de Mortal Shell ¿no? es un lore bastante concreto no es una historia tan extensa como la de como la de la de Dark Souls que es evidentemente el juego al cual hace referencia es un juego en el que está bastante inspirado y pues hablemos ahora finalmente de este juego el sistema de juego es muy es muy sólido uno está acostumbrado a utilizar escudo pero también el endurecimiento y el counter funcionan bastante bien una vez que te adaptas a ellos ¿no? es un juego con mecánicas muy sólidas y creo que una de sus grandes ventajas es no tiene mucha variedad de armas ni tampoco de no hay mucha personalización en cuanto a las habilidades pero creo que una de sus ventajas es el hecho de ser corto te lo puedes acabar con calma a las 20 horas y jugar unas 4 o 5 horas más en el círculo virtuoso el círculo virtuoso no me gusta tanto porque no ofrece tanto no ofrece tanto olor como quisiera si nos dice un poco más acerca de quienes son el prisionero y su hermana pero es creo que es es un DLC barato en el sentido de que extiende el juego de una manera muy sencilla recicla los escenarios recicla los enemigos nada más los cambia de posición y bueno si te gustó mucho el juego y te gustan los retos quizás sea para ti pero rompe con una de las grandes virtudes que tiene este juego para mi gusto que era su brevedad entonces en conclusión es un juego que yo recomiendo si te gustó Dark Souls dale una oportunidad lo vas a disfrutar creo yo es un lore más concreto no tienes que darle tantas y tantas vueltas lo puedes acabar en unas 20 horas y es un lore interesante digamos que hace referencia hace referencia de forma metafórica a varias cosas y me gusta me gusta ciertamente no tiene como tal solamente dos finales eso es un poco decepcionante esperaba que hubiera un tercero o un cuarto y el final principal nos habla acerca del eterno retorno ¿no? del ciclo infinito del cual no podemos escapar dicho lo anterior pues bueno hay una alternativa que es esta vamos a ver si puedo acceder a ella rápidamente habla conmigo primero nos pide varias cosas la primera es una rata se la damos con gusto provecho ok primero nos pide una rata para que compartamos con él claro que si esto trae una rata a mi si eres un saint se cae en cualquier momento hermano cualquier momento claro que si y bueno vemos que vemos que estos vagabundos no son completos salvajes digo utilizan ropa pueden tocar instrumentos y hasta podemos dialogar con ellos claro siempre están a la cacería de nosotros para robarnos algo de TAR pero este puedes dialogar con él incluso sabemos que fue el responsable de la muerte uno de los responsables de la muerte de harros no y nos pide perdón por eso incluso cuando lo vemos por primera vez vamos a ver vamos a ver que opciones tenemos vamos a ir a combatir a el prisionero que piensa que va a ascender a asesinarlo y luego regresar nuevamente a fallgrim para repetir el ciclo de muertes y asesinatos y búsquedas o permanecer aquí con el renegado comer ratas disfrutar de su compañía y bueno básicamente disfrutar de nuestra primera existencia dejemos al prisionera dejemos al prisionero con sus ahora sí que con sus este cual sea el término pues dejémoslo con su locura con sus divagaciones con sus este hay otra palabra que no recuerdo exactamente divagaciones con sus este delirios con sus delirios este de trascendencia y disfrutemos de nuestra vida aquí junto a estos compañeros del pantano en un mundo decadente pero que si nos detenemos a observarlo podemos encontrar cierta belleza en él adelante digámosle que sí a nuestro amigo cabeza de bolsa vaya mejor etc aparte atie decidimos esta una un una otra una otra Life, pass on by Oh no, pobres Life, pass on by Life, pass on by Life, pass on by Life, pass on by Life, pass on by